Hola, soy Luis Acález. Hoy, Roma de Santillo, que hizo fiesta de aniversario. Muchas gracias por la entrevista. Hoy estamos de fiesta en nuestra ciudad, Roma de Santillo. Celebra un aniversario más de castellización, como son los 29 años de esa independencia política que tuvimos. Gracias a esos gestores de la castellización, como la iglesia de los padres, como la iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Tabarrete, de Santillén, de San González, de Epinoza, de Sorborio Corbizón, algunos que se me escapan, están ahí, están con nosotros siempre en la celebración. Interesante la presencia del señor abogado de Echon, abogado, y el lugar de mantener presente. Dame los ríos que ven, el señor abogado de Chambo. Bueno, aparte de ellos son muchos los alcaldes, concejales, vicealcales, delegados por sus respectivos alcaldes de diferentes ciudades, que nos honran por su presencia, que el día de hoy también ellos se hacen presente para celebrar un fútbol alvoroso y cívicamente este aniversario más de castellización. ¡Ecuador, para terminar! ¡Ecuador, Chile! ¡Ecuador gana 2 a 0, estimado! Gracias, que viva el Roma de Saletillo. Que viva el Roma de Saletillo. Un píjate de rújame, gracias a todo café campeón.